¡Qué frío! Pero contigo es distinto, nada es tierno, todo duele, cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas que no pude decir, que tú eres el amor perfecto y nunca te valore Quisiera devolver el tiempo y hacerte mía otra vez Y no me digas que es muy tarde, porque sin ti no vivo Si volvieras a mí, sentirás conmigo, ven a ver mi amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por todo Si volvieras, si volvieras a mí, si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti, para ti Esas noches son muy frías y mis lágrimas son nieve Que con él a mi tristeza, mi dolor, mi soledad Me arrepiento de fallarte y lamento haya llorado Yo también pagué con creces, he aprendido la lección Si volvieras a mí, sentirás conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por todo Si volvieras, si volvieras a mí Si tú vuelves a mí, un paraíso espera solo para ti Para ti, 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 ti Pásalo, vaya papuchi Si volvieras a mí, si volvieras No creía que doliera tanto por error perderte Te estoy pagando una condena Si volvieras a mí, si volvieras Y no pensé que esto fuera para partirme el corazón Como lo mandé hoy Otra vez Cuchi, 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 cuchi Explosión salsera que me acompaña aquí Si volvieras a mí, si volvieras Déjame decirte cosas que no pude decir Déjame decirte que tú eres mi amor así Si volvieras a mí, si volvieras Quisiera devolver el tiempo Y amarte de nuevo otra vez Y decirte que te quiero tener Si volvieras a mí Y si volvieras a mí Si volvieras ¿Cómo me haría feliz? Si volvieras a mí Estoy esperando Si volvieras Por ti Si volvieras a mí Sentiré por mi buen verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera solo para ti Para ti Volve Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Si a mí las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Yo no te prometí Nunca te prometí Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien yo no te prometí nunca te prometí eternidad pero que si volvía sería amor de verdad y te extrañé lo admito y regresé tú me haces falta y las noches son un fantasma son un castigo tú me haces falta si tengo amores que sean contigo tú me haces falta tú me haces falta por eso vuelvo por el recuerdo de lo vivido tú me haces falta desde el momento en que vi contigo tú me haces falta tú me haces falta si en ti las noches son un fantasma son un castigo tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo, tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de hoy vivo Tú me haces falta, es el momento y lo que di contigo Tú me haces tanta falta, amor Na, 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 na Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace, mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y porque me haces falta, regresé, y esta vez, por tiempo intervinido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces tanta falta, amor Amiga Esa noche haces falta, esa noche hacía frío, yo estaba perdido Me sentía triste y decidí buscar amigos Tomar algunas copas, y vine a hablar contigo Amiga 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 Tú piensas de eso importante que ella era en mi vida La perdí como perdiste tú Lo que querías Y vine a desahogarme Contigo, amiga mía Una copa Una copa me diste y gritamos Y juramos los dos olvidarnos Yo de ella exilé y bebiendo otra vez Con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estamos abrazando Oh, sé cómo es el suelo Llegamos Desde hacia mi lugar y empezamos a amar Somos locos, los dos enredados Amiga 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 Esa noche no éramos nosotros, eran las copas Porque cuando yo te amaba a ti Porque cuando yo te amaba a ti Te haría otra Tú cuando besabas Besabas solo una boca Una copa me diste y gritamos Y juramos los dos olvidarnos Yo de ella exilé y bebiendo otra vez Con el vino el dolor se fue ahogando Amiga 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 ¡Oye! ¡Sentoro gigante! ¡Toma y la amiga! Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad ¡Apida! Por mirando yo a ella y a él, viviendo otra vez su boca fue vida Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad ¡Apida! ¡Ay amor! ¡Que bien se borró el triste dolor que mi alma sentirá! Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad ¡Que tú vengas a amar! ¡Apida! Abrazándome llegó el amanecer, desperté y no lo creía ¡Oye! ¡No perdimos entre compas y abrazos en la soledad ¡No, no, no pude aguantar! ¡Apida! Abrazame fuerte y bésame con todo ¡Ay! Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad ¡Y! Y te escuché suspirar ¡Apida! ¡No es una sola, no es una sola, puede pasar más una vez en la vida! ¡No sentimos entre compas y abrazos en la soledad! ¡No hay nada que reprochar! ¡Apida! ¡No, no termino como empezó! ¡Tú siempre serás! ¡Aquí no me vas! Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios de ser Así como se fue, así vendrá En alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imagino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestro sueño A hacernos una verdad Así como se fue, así venderá En alas de dicha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imagino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestro sueño a vivir nuestro sueño A hacer una verdad Música Música Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me lleves Y que tú nunca me dejes Siempre Siempre Y que tú nunca me lleves Por siempre 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 Música 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 Sé que sigas siendo primero Único y verdadero Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A los buenos y a los malos A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú renuncies El amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar apelo Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Y hay de malo quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo de ti ¿Qué hay de malo en amarte como yo te amo? Caminar de tu mano, morir para ti Refriarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que el ama se enamoró? Que a mis años nunca tuvo ¿Qué hay de malo en soñar? Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en amar Que hay de malo en ser joven y cantar y escribir Que hay de malo en amar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar En vivir en ser joven y reír Oye baby Te quiero Que hay de malo en amar 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 Que hay de malo en ser joven y cantar y escribir Amor 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 Música Se quedó sin lágrimas en sus ojos Cuando le dije adiós, no quise lastimarla No fue mi intención, ni en mi corazón Se fue el día de dolor Me abrazó, me entregó en silencio Todo aquel amor, no más podré olvidar Cuando me abrazó, qué triste decisión Queriéndola me voy Y clavó su mirada en mis ojos Diciéndome cuánto me quería Y en mis manos su palo apretaba Sabiendo lo que sentía Yo no pude olvidarla Yo la amaba y la amaba Ya han pasado los años y aún vivo Aferrado porque nunca la olvido Solo sé que el amor que una vez me entregó Sigue siendo mío Yo la amaba y la amaba No he podido olvidarla No he podido olvidarla Me abrazó, me entregó en silencio Todo aquel amor, jamás podré olvidar Cuando me besó, qué triste decisión Queriéndola me voy Y clavó su mirada en mis ojos Y clavó su mirada en mis ojos Diciéndome cuánto me quería Y en mis manos su palo apretaba Sabiendo lo que sentía Yo no pude olvidarla Yo la amaba y la amaba Yo la amaba y la amaba Ya han pasado los años y aún vivo Aferrado porque nunca la olvido Solo sé que el amor que una vez me entregó Sigue siendo mío Yo la amaba y la amaba No he podido olvidarla No la olvido Y la sigo queriendo más No la olvido No he podido olvidarla Desde aquel día en que le dije adiós No la olvido No, no, no Y la sigo queriendo más En cada momento No la olvido Y me hiere el sentimiento De pensar que no la tengo hoy No la olvido Jamás podré olvidarla Así no queriendo más Con el corazón No la olvido Han pasado los años Y vivo enamorado de tu amor Yo la amaba y la amaba Yo que la adoraba Y yo la amaba Que tanto dolor Y yo la amaba Que sufro mi pena Y yo la amaba Hundido en mi error Y yo la amaba Cuando la quería Y yo la amaba Y perdí el valor Y yo la amaba Ay, sabiendo lo que sentía De aquella decisión Y yo la amaba Y yo la amaba ¡Hey! Y yo la amaba Yo la amaba Y yo la amaba Y yo la amaba, que haría mi vida entera, y yo la amaba, para recuperar su amor, y yo la amaba, que paso mi noche en vela, y yo la amaba, recordando su calor, y yo la amaba, lo que no digo, y yo la amaba, porque su corazón sigue siendo mío, y yo la amaba, y si algún día logré encontrarla, y yo la amaba, ya la haré y mucho más, más y más y más, y yo la amaba. 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 Te quiero, te ayuno, que eres mi único tesoro, perfecto. Te quiero, te ayuno, que eres mi único tesoro. Te quiero, te ayuno, que eres mi único tesoro. Te quiero, te ayuno, que eres mi único tesoro. Ya ni me miras, y siendo el mismo, me da en la espalda, como castigas, por dentro lloras. Sé que me adoras, y no perdonas, por Dios razonar, aunque el sol brilla, el día y el timón. Presente mi alma, el dolor acaba, un gran cariño, que otros pasos lejos de mí ya tomas. Que no te duele el verme herido, y por tu culpa cada vez has confundido. Nada te animas, nada te animas, no determinas, sabiendo yo que cuando quieras todo esto lo terminas. Aunque el sol brilla, el día y el timón, presiente mi alma, el dolor acaba. Un gran cariño, que otros pasos lejos de mí ya tomas. Y es que duele más y mucho más, y duele más y mucho más, y duele más y un poco más. Cuando se han vivido, y te causan gran dolor, y más dolor, y un gran dolor, cuando te han herido. Y es que duele más y mucho más, y duele más y mucho más, y duele más y un poco más. Cuando se han vivido, y te causan gran dolor, y más dolor, y un gran dolor, y un gran dolor, cuando te han fingido. Sabía que hubiera, querías si no fueran culpa mía, sabía, querías, le dirías, que en el mundo entero, la historia sabría. Sensaciones distintas y raras, no asimiló, para mí son extrañas De perder y aceptar, olvidar, laudicar, resignar, que no tengo nada Sensaciones distintas y raras, no asimiló, para mí son extrañas De perder y aceptar, olvidar, laudicar, resignar, que no tengo nada Sabía que un día, quería si no porque fuera culpa mía Sabía, quería, que el mundo entero la historia sabía Sabía, quería, que el mundo entero la historia sabía Es que duele más y mucho más y duele más y mucho más y duele más y un poco más Cuando se han herido Y te causan gran dolor y más dolor, gran dolor y más dolor, gran dolor Cuando te han herido No te han herido, nuncaBoja, übrige, muy cureu El amor vendrá, vendrá, vendrá Nunca más de mí, él se alejará Con la alegría que de encontrar un viejo amigo Con la suave caricia que nota la brisa cuando deja el mar El amor vendrá, vendrá, vendrá Con su gracia infinita, lágrimas y trincesas Con la esperanza que le siembre el primer beso El amor vendrá, vendrá, vendrá El amor vendrá, vendrá, vendrá No existirá más en mí la soledad No habrán inviernos que apaguen con su frío Esta llama ardiente perennecerá El amor vendrá, vendrá, vendrá A enseñarme el camino, el sendero divino Y en la noche de estrellas, junto a la más bella Vestido de luna, el amor vendrá Y en la noche de estrellas, junto a la más bella El amor vendrá, vendrá, vendrá Todo está perdido para mí Quiero una oportunidad, solo una oportunidad Que besos y caricias, el aire que respiras El fuego que hay dentro de ti Ay, sea para mí, solo para mí Y así de dicha canta Que vive el amor, que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor Todo está perdido para mí Quiero una oportunidad, solo una oportunidad Que besos y caricias, el aire que respiras El fuego que hay dentro de ti Ay, sea para mí, solo para mí Y así de dicha canta Que vive el amor 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 Se quede ahí, mi lindo capuleto, el amor, déjamelo ahí, con su cosa bonita, se suba cuando quiera, se quede donde es, se quede ahí, aléjame ratito, se quede ahí, pronto y rapidito, se quede ahí, así casi te bailo bonito, el amor, déjamelo ahí, déjamelo ahí, déjamelo ahí. Todo empezó en el momento indicado, que bien, me enamoré, sin querer lindar, sin pensarlo, ya ves, de entender la oportunidad de amar y ser feliz, cuando descubrí tanto amor junto a ti. Todo empezó en el momento indicado, que bien, ojos café y un medio gastado, de cien, te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti. ¿Quieres caminar conmigo aquí? Sí. Todo empezó en el momento indicado, que bien, tu corazón ya estaba desilusionado, sin querer, pero tu amor cayó mi suerte, yo estoy aquí amándote, y después de amar, te amaré, oh, ah, oh, ah. Y juntos nos fuimos del brazo con la talia cuesta, la brisa ríe de tu cara de niña traviesa, y juntos nos fuimos del brazo. Y juntos nos fuimos del brazo con la talia cuesta, la brisa ríe de tu cara de niña traviesa, que bien, todo empezó en el momento indicado, que bien, sin querer me enamoré, oye, y sin pensarlo. Todo empezó en el momento indicado, que bien, cuando te vi con tu luchín me abrazado, me provocaste. Todo empezó en el momento indicado, que bien, un abrazo cuerpo a cuerpo, y en la puerta la inocencia. Todo empezó en el momento indicado, que bien, chica junto a ti, eres tu viento total, tu amor y es para ti. Y así, así, nos queremos, nos queremos mucho más, y más, más. Todo empezó, yes. Todo empezó. Todo empezó en el momento indicado, que bien. Cuando David pasa por primera vez, yo le dije así. Todo empezó en el momento indicado, que bien. A ella parece que le gustó, ya como todo empezó, sabroso. Todo empezó en el momento indicado. Todo empezó, todo empezó, todo empezó, todo empezó, sabroso, sabroso. Todo empezó en el momento indicado, que bien, chica junto a ti, he descubierto total, tu amor y es para ti. Y así, así, nos queremos, y nos queremos mucho más, y más, y más. Todo empezó, todo empezó, todo empezó, todo empezó, todo empezó, sabroso. Todo empezó en el momento indicado, que bien, chica junto a ti, he descubierto total, tu amor y es para ti. Eres tan bonita, pero mentirosa La luna y esos pasados en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de salar Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero encarar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero encarar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ven, quítame Ven, quítame Ven, quítame Y yo con besos te recorrí Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de salar Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entrenarte mi amor Desplomé mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba Tus ojos Como ese nadie te quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer Quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llamo y llevo en todo vapor Otra vez Bien, bien Chicu, 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 chicu Ven, quiereme Conquita afuera Y sus alatino Ven, quiereme Con la familia torosa La familia torosa Te necesito mi amor No, no, no No, no, no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor No hay sujo de soledad Tu cuerpo quiero apagar Quizás si quieres Esa es tan bonita Mentirosa Que callas a los hombres Siempre cometida Cometida mentirosa Te necesito mi amor Para que vengan a te vivo Te necesito Para brindarte en mi abrigo Te necesito mi amor Ve que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito mi amor Quiero entrar a tu lado Te necesito Y así viviré enamorado Te necesito mi amor No te digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito mi amor Con ansias locas Esa persona es una pesa que provoca Tita Pero mentirosa Es callas a los hombres Se ha convertido Con mentira mentirosa Ven por favor Esta tarde me engotiste Y no quiere decirte Que tu alrededor a mi Están entre mis brazos Sus ojos de pañal Viviendo mis caricias Tu cuerpo me agotaba Que me de la vida Hoy nos llevo peinando Viendo el estilo Cualcado de nuestra conciencia Tu cuerpo fue gozo Durante un minuto Tu mente lloraba con ciencia Yo lo volvería a hacer Yo lo volvería a hacer más Yo lo volvería a hacer más Vuelvía volando a tu lado Y mis ojos decían pasado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así Volarte el caro yo De la eternidad De la eternidad De los ojos Y los tiros por manos Y los tiros por manos Y los tiros por el carajo De la eternidad De la eternidad De la eternidad De la eternidad Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Elirata.com Elirata.com Cualcado de nuestra conciencia Tu cuerpo fue gozo Durante un minuto Y no te lloraba Tu ausencia No lo volvería a hacer más No lo volvería a hacer más Tu espía manolada A tu lado Y mis ojos decían Cantados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Ella tiene que mirar Las ojos decían De la eternidad De la eternidad De la eternidad Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así, no la he perdado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he perdado yo Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no la he perdado yo Comida el fruto prohibido por un minuto de amor, oye, tu amor La vida es así, no la he perdado yo Y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así La vida es así, no la he perdado yo La vida es así, no la he perdado yo No es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he perdado yo Suave que me estás matando, que estás acabando por mi corazón, vanilea La vida es así, no la he perdado yo No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón Creo que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he perdado yo Cuando no te lleves de nadie, llévate de nadie, llévate de nadie, llévate de nadie Estoy desesperado La vida es así, no la he perdado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, a dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, si las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, si las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me haces falta Mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y porque me haces falta, regresé Y esta vez, por el recuerdo de lo vivido Y esta vez, por tiempo indefinido Es que sin ti, las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces tanta falta, amor Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, amor El amor más bonito que tengo La fe que tenga cual me mantengo Y el querer es el sentir Quiere me hacer vivir Lleno de ilusiones y motivaciones No vengo para mí Y el deseo Y el futuro de fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Lleva en tu ser Tanto que aprende Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Para que creas de la mar Se llama, se llama Que eres para mí Hay la canción que abre de mi alma Que eres para mí Y el amor que me dice que me llama Que eres el regalo de ti Y mi amante Para que no te apague mi voz Que eres para mí Toda la esperanza de mi vida Que eres para mí Y el amor que me dice que no quiere Todo y siempre algo más Cuando yo veo en la mañana Las corpitas que me dan Te cansa en mi coro Que eres para mí Para mí La mujer preferida La que me hace vivir Que eres para mí Para mí La que me hace sentir Que eres para mí Que eres para mí Para mí Para mí La ilusión de mi vida Es el que me da infeliz Y Doe la prenda, linda De nuevo Y mi crema Es el que Tito Que eres para mí Que eres para mí Para mí Bájame la música Más adentro El codo más que escucha Desde aquí Con el tocar tus manos Estar siempre a tu lado ¿Cómo dice? ¿Qué es importante? ¿O sí? ¿Qué es importante para mí? ¿Y por qué es tan importante para vos? Estar siempre a tu lado ¿Qué te hace? Estar siempre a tu lado Ay, yo me siento tan feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas Tiene amor en ti Será como el amor De una novedad Que no habrá fuerza Ni razón Que me detengan No podrás escapar de mí No podrás escapar De mí No podrás Vivir sin ti Tu amor Se me ha subido A la cabeza Que me controla el corazón Y las ideas No podrás escapar de mí Poder besar tus labios Decir cuánto te amo ¿Cómo dice? Vamos a ver Yo me pregunto ¿Por qué es tan importante para usted? ¿Por qué es tan importante para usted? ¿Dónde yo estoy? ¿O dónde tú estás? Me hace feliz Yo me siento tan feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí ¿Dónde vayas Tiene amor en ti Será como el amor De una novedad Que no habrá fuerza Ni razón Que me detengan Nena No podrás escapar De mí No, no podría Si me ven En ti El amor Se me ha subido A la cabeza Que me controla el corazón Y las ideas No No podrás escapar de mí ¿Qué has hecho con mi vida? Que me tienes tan surtido Con tus encantos No podrás escapar de mí Oh, no Pues me he dado cuenta Que me devuelves las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí Oh, no Si por mis vueltas en el mundo Sé que no hallaré Un amor Un amor como el tuyo No podrás escapar de mí No podrás Oh, no No podrás escapar de mí De mí, de mí, de mí De esta manera No podrás escapar de mí Oh, no Quédate un ratito más conmigo Nena Te necesito No podrás escapar de mí Oh, no Te llevaré al rincón de mis besos De controlados por ti, mi amor No podrás escapar de mí Porque te quiero Oh, no Porque te quiero Porque te adoro Tú eres siempre Y serás mi tesoro No podrás escapar de mí Oh, no Quédate un convivido Que me tienes tan surtido Con tus encantos No podrás escapar de mí Oh, no Me he dado cuenta Que me devuelven las cuentas Cuando te amo No podrás escapar de mí Oh, no Suavecito En cámara lenta Primero nos tocamos las manito Un besito en la boquita Y luego Llega a la habitación La bebida preferida de nosotros Y el hielo Y luego Se apaga la luz Y empieza el festival de abrazos y besos Y luego Te digo ahorita ¿Qué sucedió? No podrás No podrás No podrás escapar de mí Oh, no Estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí Oh, no Me dejó tu mente Encontriéndose a mí A tu pata A tu boca A tu cuerpo No podrás escapar de mí Oh, no Yo me rehúso siempre Mi amor Cuando te tengo en mi brazo Cuando te tengo en mi brazo Cuando te amo, mi amor No podrás escapar de mí Oh, no Sigo como un niño Buscando amor No podrás escapar de mí Oh, no Por eso Eres tú tan importante para mí No podrás No podrás escapar de mí Oh, no Oh, no No podrás escapar de mí Solo me aliento el deseo divino Que hacerte brillar Cuando me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y es que la nieve fue en que los años Mi cuerpo influirá Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a veces siempre levanta al rayar el día Que de día perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la rola llega de no ser Que de día perdure siempre a la noche Y cuando venga la noche Que de día perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la noche Música 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 Será caso que él jamás será Que a mis años nunca tuvo Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir Amor A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú renuncies El amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar apelo Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de malo en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en fin Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminaré a tu alma si busca consuelo en fin Caminaré tu mano a morir para ti Refrirte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que jamás se enamoró? Que a mis años nunca estuvo Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y vivir Que hay de malo en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar Cuando se adora, cuando se quiere Cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alegres de mí Que no soy bueno para... ¿Para quién? ¿Para ti o para mí? Soy bueno para ustedes, soy bueno, somos buenos Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir amor Si me besas en la boca te no da Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que mi amor es la grande como el mar Que tantos labios locos solo hay que sonar No me cambia la previsión Que me pareja en que es a embarrassing Yo que no hubiera nunca deuchar La mujer de tus besos, me pierdo un dolor, me pierdo como un puto, ya no sé qué hacer. La mujer de tus besos, son mi culo tesoro, me estoy fumando al amor, me voy a perder. La mujer de tus besos, son mi culo tesoro, me estoy fumando al amor, me voy a perder. La mujer de tus besos, me pierdo como un puto, me pierdo como un puto, ya no sé qué hacer. La mujer de tus besos, son mi culo tesoro, me estoy fumando al amor, me voy a perder. La mujer de tus besos, son mi culo tesoro, me voy a perder. La mujer de tus besos, son mi culo tesoro, me estoy fumando al amor, me voy a perder. Salvo con el sol 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 Sigo perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales, y presiento que ya nunca más lo será, ajá, y presiento que ya nunca más lo será, que va. Música 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 Debería prohibir amores imposibles, y los malos sueños que nos trae la soledad, las decepciones siempre rompen ilusiones, y de ganón de herida, muy difícil de borrar. Amor a derrota que crece en mi boca Ese vicio de ti que ni me provoca Te tengo que olvidar pero en mi mente brotan Recuerdos que empañan mi vida Que tengo el alma rota Ya no ves la vida que como fue a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Curarían más los quereres y se amaran sin traición Pruebas que nos da la vida, bendita tentación Leaca de honestidad son dos palabras Que no caben en tu boca, sigue tu vida loca Los amigos me han contado que te han visto y que te ha ido mal Y hoy estás arrepentida y que conmigo quieres regresar Lo siento por ti, sigues equivocada Eres prueba superada Ya no ves la vida que como fue a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Mientras reías y me metías Yo te daba mi vida El Congo de Venezuela El Congo de Venezuela Ya no ves la vida que como fue a ti Mientras yo te entregaba mi amor Tú me metías Y te murgabas de mí Ya no ves la vida que como fue a ti Sé que estás arrepentida No te quiero ya en mi vida En ella no tienes cabida Ya no ves la vida que como fue a ti Algún día un amor llegará a mi puerta No te quiero ya en mi puerta No te quiero ya en mi puerta No te quiero ya en mi puerta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo siento por ti, se ha acabado tu tiempo. Ya no ves la vida rico como a ti. Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz. Mírame, sigo adelante, tengo dignidad. Sé que el amor pronto a mi puerta llegará a mí. Mírame. 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 No, 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 hey, te llames como te llames, te llames, para mí tú eres la gloria, eres secreto de amor, 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 y puedo cambiarte el nombre, Pero no cambiamos la historia, te llames como te llames, para mí y para mister, tú eres la gloria. Música 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 Audio Jungle Aurea 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 Jungle Audiojungle Audiojungle Audiojungle